Apóyame en Patreon para ver dibujos de mujeres sin censura. Hola a todos, soy Leandro. Yo les traigo un tutorial de cómo dibujar a Mai del anime Seichun Buta Yarou. En la descripción podrán ver el dibujo completo para poder entender mejor el tutorial. Hice un círculo y unas líneas para poder ubicar bien la cabeza del personaje. Empezaré por su mentón, haciendo líneas finas, y que los dos lados de la cara sean proporcionales. Empecé a hacer su boca, la cual solo serán dos líneas un poco separadas. Su nariz será una línea curva. Hice algunas líneas que me ayudarán a ubicar bien los ojos. Sus iris serán circulares. La separación de estos ojos es del tamaño de un ojo. Como pueden ver, están muy separados entre sí. Más adelante voy a arreglar este error. Sus cejas serán dos simples líneas, un poco curvas. Pasaré al pelo del personaje, el cual tapará su frente, haciendo mechones lisos. El pelo del personaje será bastante largo, así que puede resultar ser un problema. Hice el obrillo de los ojos, para así añadir más vida al personaje. Ahora pasaré a su cuello, el cual será delgado. Hice el obrillo de los ojos, para así añadir más vida al personaje. Sus hombros serán algo curvos y delgados. También terminé la parte superior de su cabeza, el cual tendrá una cinta. Empecé a delimitar los brazos, haciendo sus manos las cuales están hacia arriba. La mano no debe ser muy grande. Recuerda hacer cada dedo del mismo grosor. Sus brazos serán finos. Ahora fuera de cámaras, terminé el boceto. Hice algunos arreglos y terminé las partes que YouTube no deja mostrar. Fíjense las líneas, las cuales volví a hacerlas de mejor manera. También arreglé bastante el rostro. Haciéndolo más delgado y agregando detalles. Pasaré al delineado, el cual lo hice de manera digital con el estilógrafo. Esto es lo mismo que tradicional. Es como estar un tiralíneas pasándolo lentamente por todo el dibujo. Puedes colorear con lápices o digitalmente, como tú prefieras. En este caso utilicé un color piel base muy claro para toda la piel. Luego de esto pasaré suavemente un color más oscuro de piel. Para empezar a dar sombras. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, con tonalidades más oscuras, voy a hacer los detalles. Para el pelo utilicé un color gris oscuro como base. Luego para añadir sombras utilicé un color parecido al color negro, pero no tan oscuro. Este último color sirve para hacer detalles. Pasaré a sus ojos, los cuales son bastante oscuros. Empezaré con un color violeta, el cual será el color base. Luego de este color base, agregué un color violeta muy oscuro, para darle profundidad al ojo. Por último, de una última tonalidad más oscura, que es casi tan oscuro como el color negro. Recuerda que la parte superior del ojo siempre será más oscura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!